Laporte nació en la ciudad uruguaya de Juan Lacaze, ubicada en el departamento de Colonia. Emigró hacia Argentina, más precisamente a la localidad de Don Torcuato, en la zona noroeste de lo Gran Buenos Aires, en donde comenzó sus estudios de teatro. Su primera actuación fue en 1983, en la telenovela Cara a Atara junto a Verónica Castro. Con el tiempo se le confiaron papeles cada vez más importantes, como en Gente como la Gente, 1985, Duro como la Roca, Frágil como el Cristal, 1986, Estrellita Mía, 1987, Tu Mundo y el Mío, 1987 a 1988, y Pasiones, 1989. Durante 1990 tuvo el papel protagónico en la remake argentino-venezolana de Pobre Diabla, con Jenner Rodríguez. En 1991 consiguió un gran éxito al protagonizar Cosecharás tu siembra junto a Luisa Culioc. Siguieron Más Allá del Horizonte, 1994, El Día que me Quieras, 1995, El Último Verano, 1996, 90-60-90 Modelos, 1997. Y Mi Lady, La Historia Continúa, 1998. Por este año participó también de la coproducción argentino-uruguaya Maldita Cocaína. El gran éxito de Campeones de la Vida. 1999 a 2000, le hizo ganar el premio Martín Fierro como Mejor Actor de Comedia. Luego volvió al cine con Sólo un Ángel, dirigida por Horacio Maldonado, y de nuevo a la televisión con Franco Buenaventura, El Profe, 2002, y la exitosa Soxitano, 2003. Finalmente, protagonizó Amor en Custodia durante 2005, Collar de Esmeraldas en 2006, y durante 2007 interpretó a Martín Fierro en Son de Fierro. Dicho personaje no guarda relación alguna con el famoso personaje gauchesco Martín Fierro, de José Hernández. Al finalizar este último programa, comenzó a desarrollar una carrera musical. También interpretó a Vicente Soler en la exitosa teleserie Chilena Brujas. En el año 2010 protagonizó Alguien que me quiera, junto a Andrea del Boca, Susupe Coraro y Miguel Ángel Rodríguez. Entre otros, en el año 2012 formó parte de la telenovela Lobo, junto a Gonzalo Heredia, Vanessa González. Entre otros, la novela se descontinuó debido a la falta de audiencia. Volvió a ser convocado por Polca Producciones para formar parte del elenco de Sosni Hombre, en donde recobró la vida su antiguo personaje Guido Guevara, de Campeones de la Vida. Entre 2013 y 2014 formó parte del elenco de Mis Amigos de Siempre, donde interpreta a Cholo, el padre de Simón, Nicolás Cabré, y de Guido, Victorio de Acento Alessandro. En 2013 y 2014 trabajó como director de teatro, presentando la obra Las novias de Travolta, de Andrés Tubripano, con Adriana Salonia, Goli Turi, Viviana Saez y Patricia Avillano. La recaudación se dedicó al primer Congreso Argentino de Capacitación e Investigación sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica.